La verdad que sí, estamos re contentos, un día espectacular, más no podemos pedir y ya todo encaminado, por lo menos en la parte de cantina y lo que es la organización está todo encaminado, esperando que llegue la gente. Esperando que llegue la gente, que seguramente será presente y le pedimos a Rodri que se acerque un poquitito porque la grilla de artistas vamos a charlar un poquito de eso, que el día acompaña y muy bien. Sí, la verdad que estamos esperando la gente, como dijo la ceño, un sol terrible, dan veintipico de grado, así que mejor imposible. A eso de la... después de comer van a estar arrancando la grilla y bueno, hasta que baje el sol parece. Y la cita obligada es que coman acá porque la cantina tiene muchas cosas. Sí, tenemos la verdad que tenemos choripán, hamburguesa, empanadas, sándwiches, bondiola, olomito, vaciosa, vino, helados, tortas, de todo, de todo, estamos completos. Muy bien, muchísimas gracias y a disfrutar. Y acá pasando el día, ayudando un poquito a la escuela también y bueno, pasando el día a ver qué pasa. Es más para disfrutar el día y pasarlo todo junto acá. Seguramente van a pasar cosas muy lindas porque va a haber artistas, va a haber mucha gente y ustedes van a poder mostrar lo que hacen. Sí, la verdad que sí. Y bueno, acá con las compañeras, un poquito disfrutando con los chicos. Pasar el día que es lo mejor y disfrutando con la escuela acá, ayudando un poquito a la escuela. Recordemos que las emprendedoras estaban invitadas también a este evento, así que algunas, las que quisieron, se hicieron presentes. Exactamente, sí nos invitaron a las que queríamos venir, así que bueno, espero que nos vea bien. Sí, seguramente que así será. Y ya les está yendo bien porque miren la comunidad que se ha generado. La verdad que sí, no, no, la verdad que ellos mismos que nos invitaron también. Y somos medias de La Invencible también porque hemos traído los chicos acá, unas de ellas vinieron acá, así que, pero sí, siempre volvemos. Muchas gracias. No, a ustedes. La gente del taller permanente Hogar Agrícola para que nos cuente un poquitito su visita a La Invencible en este festival, en esta fiesta, en todo lo lindo que está generándose. ¿A mí? Bueno. A ustedes, vamos de acá para allá. Ah, bueno, no, nosotros fuimos invitadas por la directora acá, que viniéramos a hacer las tortas fritas y hablamos con la directora y nos dijo que sí, nosotros queríamos que vinieramos. Así que vamos a ver, si Dios quiere, pienso que nos va a ir bien. Y ahora le dejo con las chicas, si no, siempre hablo yo. No, la señora de las tortas fritas ya habló, así que continuamos por acá. Bueno, dispuestas a trabajar y a que la gente colabore con nosotros. Y a pasar un día hermoso. El día acompaña. Acompaña muy lindo y trabajando para la escuela, como siempre. Muy bien. La directora, ¿qué opina al respecto? Sí, tratando de recaudar fondos para poder solventar gastos de la escuela. Y bueno, la verdad que con el acompañamiento de las chicas vamos a participar de este festival. Invitadas por la directora de la escuela de acá, de El Invencible. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y así vamos a poder recaudar fondos. Y gracias a las chicas por venir y por estar. A Pancho también. Pancho está firme, vamos a echar la compañía. Sí, para, viste, para armar gasebo, para él les ayuda en todo. Anda colaborando siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros queremos agradecerle mucho, que pasen una feliz jornada. Y lo mejor, con sus tortas fritas light, como me dijeron. Sí, 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 son light. Yo le quiero agradecer porque la directora es mía hijada. Le quiero agradecer a ella que nos invitó. Muy bien. Muchas gracias. Y después va a tener que cocinar bastante. Ah, sí, sí, sí. Eso ya. Muchas gracias. Porque siempre están con nosotros en la escuela, en todos lados. En la plaza también. Cuando hicimos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. La Invencible. Porque han venido, la verdad, muchísima gente. Estamos, habían vendido muchas entradas anticipadas. Y realmente estamos asombrados porque está llegando mucha gente. Y creo que va a venir mucha más. Así que, bueno, el aplauso nuestro es para ustedes. Gracias por estar. Gracias a Herencia Ballet, pero de los más chiquitos. Así que, Herencia Joven, así se llama exactamente. Voy a presentar a mi compañera. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Tato? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos, Diosito. Qué bien con el sonido. Bueno, ya muchos de ustedes me conocen porque no es la primera vez que andamos trabajando por estos lugares. Y bueno, muchos también a través de la radio. Mi nombre es Alejandra Viera. Y por ahí, aunque la garganta no esté muy bien, porque hemos tenido trabajo y mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.